i esperando que se conectarán en el twitter y para hablar sobre el tema de hoy tema de hoy estamos mayores de las flores y de la lluvia y mes de la meditación y muchas cosas más piense ustedes hace algunos días dije que nos retirábamos o íbamos a la tregua o nos íbamos a los cuarteles de invierno una tregua estratégica una tregua necesaria una tregua para dedicarle un poco más a lo que une y lo que alimenta que es lo que pienso que une la familia por supuesto y que alimentan la educación alimenta el alma y alimenta muchísimas cosas en este momento en venezuela hace falta educación y apartarnos un poco del proselitismo político que nos separa mucho nos separa aquí hasta tener buenas ideas y que te vean como potencial candidato algo para no sé se fomentan las las rencillas las incomodidades y eso lejos de beneficiar a la solución de una crisis lo que la baja fomentar la educación derriba barreras la el proselitismo en este momento un país mal educado levanta muros por eso invirtamos el mayor tiempo posible y eso me lo he propuesto en el car y educar desde los menores educar valores principios principios que son los que cada día están deteriorándose en el país la semana pasada vimos una escena pesca incómoda de un problema que ha venido proliferando en todo el país que son los parqueros esto y los cuidadores de carro aunque vimos que parece que alguien se estacionó por allí mismo en valencia frente al centro comercial concepto la viña y cuando se iba a montar el carro como que no le dio un servicio no contratado al parquero y bueno se molestó y le dio un golpe yo creo que soy que eso no es un empleo no sé si es un oficio pero lejos de y sabemos ojo sabemos de la grave crisis nacional la incomodidad económica que existe en el país y hace que proliferen esos limpiadores de de parabrisas en los semáforos los maromeros los vendedores de chuchería en los semáforos y por supuesto los parqueros amigos tenemos que mañana por ejemplo yo voy a una unidad educativa para reunir a 200 muchachos de quinto año porque además de presentarles a la universidad de caro las oportunidades de estudio también yo creo que hay que hacerle nacer al muchacho al joven a ese que de repente no ve no ve futuro en venezuela o en ninguna parte hacerle nacer su preocupación por la educación por la educación si mientras no estemos educados y cada día estamos peor educados acá en venezuela se van a seguir sabemos cómo me conocen sabe lo que hemos combatido este gobierno pero ni modo porque no es que nos hemos rendido no creo que quizás nos hemos equivocado en la estrategia y la estrategia no es a corto plazo la estrategia es a largo plazo y quizás a lo mejor hasta uno no vea los cambios al menos los cambios que uno a uno le gustaría ver pronto y espero al menos podemos contribuir a echar las bases para dejar los cimientos de la transformación de venezuela y venezuela no se va a transformar porque cambiemos a maduro porque cambiemos un gobernador venezuela se va a transformar cuando cambiemos nuestra manera de pensar venezuela se va a transformar cuando dejemos y apartemos esta cultura de el vivaracho o de la viveza venezuela se va a transformar y la vamos a cambiar cuando cada quien haga lo que le corresponde cuando respetemos el derecho ajeno cuando entendamos cuáles son nuestros derechos pero principalmente cuáles son también nuestros deberes el día que nosotros nos comportemos como verdadero ciudadano apliquemos el sentido común y el respeto ese día comenzaremos a cambiar por eso amigos míos y lo digo con lo como no sé no sé cuál expresión pero si desde el alma lo digo mire vamos a darnos de peleadera que si gobierno oficialismo tal y que se yo y oposición y sabemos aquí la oposición es muchísimo más grande que los aparentes líderes políticos que vean porque la oposición es oponernos a inclusive el gobierno y oponernos también a quienes pretenden de desalojar al gobierno pero con las mismas prácticas y las mismas mañas nosotros somos o al menos yo soy el compositor a este estilo de hacer política de destruir inclusive a las personas que pudieran hacer algo porque no son ellos los que están en la palestra entonces me con me considero me quiero convertir y me quiero meter en la en las filas de crear de crearnos de fomentar o con ese ejército de quienes quieren y aman la educación como el único camino para salir de la crisis mientras tanto olvídense de partidos políticos mientras tanto olvídense de líderes para sustituir o para llegar a la asamblea o esto no vamos a ocuparnos de nuestro entorno de nuestra propia familia de en nuestro propio trabajo hemos descuidado en estos largos años porque no solamente son estos 23 años 24 años en muchísimo tiempo porque esto no es producto 24 años es sólo es lo que se cosechó durante un tiempo atrás antes de los 24 años entonces cuál que se cosechó bueno ya empezamos a ver la incomodidad con la justicia ya empezamos a ver incomodidades con el manejo de la cosa pública y empezamos a ver el descuido un tanto a la educación por eso con lo que tenemos en este momento y es lo que tenemos vaya es un momento de agarrarnos de lo que tenemos y lo que tenemos son aulas universidades deterioradas con bajo sueldo con lo que sea pero las tenemos tenemos muchachos que estudian y igual menos asisten y ya van a empezar a asistir nuevamente luego de la pandemia vamos a agarrarnos de eso a convertirnos en verdaderos líderes de la educación no líderes para llegar a un cargo y descuidar lo que se puede hacer la educación no hay no hay ningún camino en este momento en venezuela si no es a través de la educación si alguien quiere hacer algo por el país involucre en el fomento de los valores y los principios de lo contrario estamos terminando de hundir este país sí señor tenemos muchachos tenemos niños ya con las personas de mediana edad tratar de ver cómo cómo convencerlo y meterlo en esta misma en esta misma cruzada de la educación en valores pero por lo pronto olvídense olvídense vean las marchas vean las cosas que están convocando ya la gente desde luego tiene algo distinto quiere algo distinto pero no encuentra cuál es ese algo distinto o alguien hasta quien seguir y no encontrar a nadie quien seguir no va a encontrarlo a nadie ni de un lado ni el otro deben seguir es no solamente el sentido común sino a la preparación tenemos un país destruido tenemos una dirigencia destruida tenemos instituciones destruidas pues cómo la vamos a rescatar cuando todo está destruido quien está en el poder el que seguir allí y seguir allí tenemos que partir de abajo de abajo y reconstruir o construir algo distinto a lo que inclusive se encontraron estas personas en el año 1999 vaya me quise hacer esta reflexión con ustedes estoy ahorita dedicado exclusivamente no me vas a ver en conflictos partidistas en proselitismo partidista en batallas por candidatura para nada me van a ver es al lado de adolescentes me van a ver al lado de muchachos de muchachos de quinto y cuarto año de bachillerato y me van a ver al lado de estudiantes de la universidad me van a ver al lado de la juventud pero no para aspirar a ningún cargo proselitismo en la calle no 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 es porque me he casado con la educación me he casado con la educación al menos es en la tragua que estoy menos de la semana pasada asumir una tragua que es cero lucha partidista cero combate contra el régimen al menos el combate ojo el combate que hay que dar es el sembrarle esos muchachos que es la libertad y la gente no sabe qué es la libertad no sabe cuáles son los derechos humanos vamos dando talleres de derechos humanos por todas partes estamos dando bueno todo lo que es la educación por todas partes y la gente no sabe no sabe lo que es la libertad muchas veces para muchos la libertad es tener una bolsa clave o tener una pensión bien disminuida o tener un 15 y último si ven la libertad no hay la libertad es la posibilidad de poder elegir dónde estar cómo estar y con quién estar dónde trabajar y qué hacer esa es la libertad la libertad no es depender de alguien porque si usted depende de alguien quince y último de los libres usted está encadenado y sigue si alguien utiliza el poder para hacer lo que le provoque con los trabajadores vaya cada día será menos libre por eso hay que invertir sobre todo le digo a los profesores desde a los maestros de primaria de secundaria y de la universidad apostemos un poquito más o aportemos un poco más de nuestro tiempo a la educación no nos quedemos solamente en el salón de clase que nos corresponda vamos a todos los sitios bueno este apretado abrazo para todos ustedes hoy es lunes 2 de mayo que estén bien